Pobladores de la comunidad de Santa Rosa de Lima exigen al gobernador del estado, Diego Sinua Rodríguez Vallejo, retirar los elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado que se encuentran resguardando la comunidad como parte del operativo permanente Golpe de Timón, ya que los efectivos no respetan a los pobladores y les faltan el respeto a las mujeres, además de que hombres de la misma población están siendo levantados por los efectivos y los encuentran días después en mal estado. Lo anterior, durante una manifestación que realizaron los pobladores de dicho lugar, cuando el gobernador del estado se dispone a realizar el arranque de la rehabilitación de la carretera San José de Guanajuato-Santa Rosa de Lima. ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! Donde incluso los pobladores le proponían al gobernador se cambian los fespes por elementos de la marina, ya que ellos sí saben respetar a los pobladores y sobre todo a las mujeres, a lo que el gobernador les propuso realizar una mesa de trabajo con una comitiva de pobladores, donde se pudieran dar a conocer datos más precisos de los elementos responsables y poder tomar cartas en el asunto, ya que su interés es darle solución a todos los problemas de Santa Rosa de Lima, Villagrán. Lo que les propongo es que hagamos una mesa, ya fija, fija, que estamos reuniéndonos cada tres días, cada semana con él, para ir viendo cómo vamos a ir hablando de esta situación, donde nos empiecen a pasar reporte por reporte de precisamente qué unidad, dónde estuvo el problema y vamos a empezar a tomar acciones. Evidentemente necesitamos mucho de la comunicación con ustedes directa. O sea, aquí está el secretario de gobierno, es el segundo después del gobernador. Evidentemente yo tengo que andar en México aquí, en todos los municipios, pero el secretario de gobierno le estoy encargando de que ponga esta mesa permanente con ustedes. ¿Qué nos interesa? De verdad, arreglar de fondo los problemas de Santa Rosa, en todos los sentidos. Informó para Expresa TV, Rosa Duarte.